Perdón a la colega que la parte de Tunche no lo había aclarado. Tunche nos mete presión, está barro, está picante, está bien. Está bendecido porque es un chico que trabaja, que suma, que es positivo de donde le toque. En el torneo local nos ha ayudado muchas veces dando el cambio. Hoy le tocó de entrada y bueno, nada, está muy feliz por él. Y por el equipo, porque la gente lo adora y eso también contagia, como dijo el colega, y como decía, contagia cosas buenas. Cuando no es lo mismo enfrentar una situación cualquiera en la vida, estando enojado, estando bloqueado. Y él nunca está enojado, está positivo. Y por ese positivismo que tiene, su fútbol fluye, está mucho más picante, está con mucha ambición, está muy positivo desde donde le toque. Escuchaba a algunos colegas que dicen que me tienen que encarar y decirme que tienen que jugar de entrada. Nosotros los entrenadores tratamos de buscar los momentos de los jugadores para intentar aprovecharlo. No se olviden que el equipo viene bien en el torneo. Y él entrando en el cambio nos está dando soluciones. Y hoy le tocó de entrada y el otro también nos dio soluciones. Así que la verdad que muy contento por él.